Los detalles. Póngale mucha atención a los detalles. Doña Rosalena, oriunda de Don Matías, pero con un corazón bellanita, insiste una y otra vez que para poder vivir bueno hay que trabajar y que las cosas grandes de la vida se consiguen con los detalles más simples. Toda la vida he vivido en Bello. Cuando yo me casé, él tenía esta casita muy malita, muy malita, de tapia. Y entonces cuando nos casamos, y era de tapia muy malita, muy feita, y después que me la arreglaron, a lo que él murió, él estaba en Fabricato. Y me dijo yo voy a obligar a manejarme bien para que yo salga jubilado de Fabricato para no dejar a usted en la calle. Una mujer con una mirada humilde, rostro blanco y que se roba la atención no solo de sus familiares, sino también de toda la gente que la rodea. Ella es mi madre, me ha dado muchos ejemplos, me enseñó a hacer crochet, porque ella trabajó el crochet toda la vida, tenemos carpetas, tenemos tendidos, y a ella le agradezco todo lo que ha luchado por mí. Que mi Dios me la conserve más años, porque ha sido muy buena madre, nos ha dado muy buen ejemplo, y la queremos mucho, mucho, porque para nosotros es lo más grande que Dios nos ha dado en la vida, mi madre. Doña Rosa cumple un centenario de historias, de experiencias, una vida llena de esfuerzo, de lucha, que con sus manos prodigiosas ordeñaba, trabajaba el crochet, y que con el pasar de los años aún irradia una esencia angelical. Trabajaba en telares, en telares trabajaba yo, y yo me acuerdo que me ponían unos, en esos tarros que dejaba uno, que es la trama, entonces me ponían, tenía yo que voltear un tarro de esos, de boca abajo, en la fábrica, pues en el salón, para poder alcanzar, para poder pasar las hebras, cuando hay algún ser viviente o alguna cosa. Su sangre recorre por las venas de 12 hijos, 18 nietos, 26 bisnietos y 3 tataranietos, un centenario lleno de amores por contar. Yo, yo quiero mucho a mis nietos, hay unos que son muy formales. Primero que todo, un feliz cumpleaños para ella a los 100 años, que la quiero mucho, que nos dure mucha vida. Y que yo fui el limpia piedra de ella, que la última noche de romances que tuvo con mi papá. Ahora Bello no es el único que cumple 100 años. Rosa Elena Gutiérrez de Londoño, la adoración de la familia, también está de cumpleaños, viviendo junto al municipio su transformación social y cultural. Ave María, esta era una manga, esto corría allí la García, muy grande la García, era porque se fue poniendo chiquita, pero ella era muy grande cuando estaba, cuando estaba esto todo en manga. Nos bañábamos en la quebrada y llevábamos allá y todo. Ellos eran, no, unas cuatro cajitas ahí. Basta con sentarse a su lado para sentir lo que es la verdadera felicidad, un cariño infinito, el reflejo de varias picardías y de muchas enseñanzas. Y estoy muy contenta y pueda que así sigamos hasta que Dios nos la permita tenerla viva, que Dios nos la permita tener todo este tiempo viva, bueno, y nos va a tocar enterrarnos a nosotros. Ponga cuidadora. Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios por tenerla aquí a nosotros, muy agradecida con ella por el buen ejemplo que nos ha dado y que Dios nos la dejó disfrutar más tiempo. Para doña Rosa Elena, que vive un centenario al igual que Bello, sobran los agradecimientos y las bendiciones. Cien años bien vividos es privilegio de pocos. Eso no vale uno tener plata para vivir rico, todo eso nos hace manejar en la vida y ser bueno. Y yo gracias a Dios, voy a cumplir cien años y los padres me dicen que es una bendición de Dios. Gracias.